bueno 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 vamos a enseñaros una casa que va a estar en el mercado bien poquito ya veréis esto es una casa en la parte alta de castellar que con un poquito de reforma va a quedar preciosa solo entrar tenemos una habitación que es muy grande que mucha gente muchos vecinos la usan de viaje como toda esta viquería toda esta parte de aquí se puede acceder pues es un viaje otra cosa que me gusta mucho fijaos es el tamaño de las escaleras es muy guapo muy sólidas pero es que además es muy anchas y la parte de arriba igual aquí tenéis otra parte de salón con salida al patio y aquí un salón con fogaterra y después la cocina pero aunque hace falta alguna reforma la verdad es que está en muy buen estado de uso que está mucha parte corchado la primera planta nos encontramos con la parte de entrada de la calle una súper habitación con un súper armario empotrado las escaleras que como repito son un nuevo a paso en tres un segundo baño grande y después aquí hay una súper habitación que son dos aquí había una habitación que daba el paté de luz y una que daba aquí a la talaza pues aquí lo han hecho todo una gigante que da una parte estudio está como jornada incluso madera está mucho y otro tercer baño que este sí que han reformado está perfecto que viene con ducha y también exterior al patio y aquí tenemos qué os parece una casa así por menos de 200 mil euros es pasada venga va a ver cuánto me duraba